Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les tengo estas dos pequeñas ideas bonitas para la escuela. Bueno, vamos a comenzar primero con un decorando los lápiz y esto me pareció muy entretenido en utilizar papel manteca y utilizar silicón caliente. Ten mucho cuidado de no que no te vayas a quemar porque la verdad una vez me quemé con silicón caliente y fue lo peor que me había pasado porque sí fue algo muy doloroso. Bueno, vamos a agarrar así como una bolita de silicón. Antes de que termine de secar va a estar un poquito caliente, pero vamos a hacerlo una bolita, ¿ok? Antes de que se seque totalmente, este está manejable. Luego de hacer esto vamos a agarrar un lápiz, el lápiz que quieras decorar. Yo estos lápiz los decoré para mis hijas y vamos a pegarle la parte redondita. Aquí supuestamente estaba queriendo hacer un helado, pero me salió muy raro el helado, pero bueno, igual tal vez ustedes lo puedan hacer mejor y pues solamente es la idea nada más que le quería compartir. Luego vamos a agarrar un pedazo de cartoncito que sea un poco delgado, que no sea tan 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 grueso. Así que vamos a pegar en lo que es abajo de la bolita. Luego lo único que vamos a utilizar va a ser lo que toda chica tiene, unos esmaltes. Vamos a pintar la parte del cartoncito, la parte de silicón, lo puedes pintar y decorar a tu gusto. Vamos con la otra. La otra también igual, vamos a utilizar el silicón caliente y vamos a tratar de dibujar un unicornio, chiquitito, bebito. Vamos a dibujar un unicornio, así como que la silueta del unicornio y también incluyendo también el cuernito. Luego después vamos a pegar el lápiz encima de ese moldecito que estamos haciendo. Entonces después que ya hemos pegado el lápiz, vamos a poner encima el silicón caliente sin perder la forma que estamos haciendo. Eso es muy importante. Para eso no vayas a poner tanta silicona porque si no va a salir un unicornio más gordito y no queremos eso. Así que trata de utilizar poca silicona pero trata de que quede como que bien amoldadito y aprovecha que está caliente para que no vaya a quedar como unos pedazos que no se vean tan ilisos. Luego después que haya secado ven que puede salir muy fácilmente y ahora en las partes que tal vez sobran lo puedes cortar con una tijera. Se hace muy muy práctico así que solamente ten paciencia nada más porque en esa tijera se me pegaba algunas partes y la verdad detestaba eso porque me atrasaba mucho en esta manualidad y pues esta manualidad sí me tomó bastante tiempo aunque no pareciera porque la cámara me empezó a fallar y bueno me pasaron muchas cosas en este día. Como ya ven que ya está casi lista ahora solamente la vamos a decorar y esto depende de gustos. La puedes poner blanquita, la puedes poner con el cabello así tipo arcoiris, es como yo lo hice. En el cuernito le puse brillitos y bueno ya ustedes lo pueden pintar en las dos caras para que se vea mejor. No vayas a olvidar en este detalle que son los ojitos. Yo quise hacerle así unos ojitos como si estaba, no sé, risueña, riéndose y se le vean las pestañitas y no te vayas a olvidar también de la naricita. Ok, yo le pinté encima porque me había olvidado de pintarle en la nariz así que bueno, pinté y después nuevamente le volví a marcar. Ya después de ahí le puse colores en la parte supuestamente que es en el pelito que tiene los caballos pon y eso. Vamos a pintarle de colores. Ok, aquí simplemente terminamos de pintar este unicornio. A mí me encantó mucho este unicornio porque me dio buenas ideas como para hacer más adelante y la verdad que quedé enamorada porque le puse dos listoncitos y quedó hermoso. Bueno, después de esta vamos a hacer otra. Bueno, ya ustedes pueden hacer la que más les guste, chicas, porque está muy fácil, muy práctico que la verdad les va a encantar a sus niñas y es que se lo hacen. Vamos a utilizar un cartoncito chiquito, como pueden ver, vamos a forrarlo como un tubito. Lo cerramos con el silicón, vamos a ponerle bastante silicón caliente adentro antes de poner el lápiz. Porque lo que yo quiero es que este frasquito de cartoncito que estamos creando, quiero que quede en el centro. Después de hacer eso vamos a ponerle silicón en el centro para que no se nos vaya a mover el lápiz. Y esta de acá sí tardé bastante, tardé tanto porque el silicón se me va para un lado, se me va para el otro, así estaba, baile, 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 baile. Y bueno, le puse también un palito como si disimulara, como si fuera una cañita. Y luego agarré unas hileras así de silicón. Y eso es lo que me fue ayudando para darle como una forma de lado, algo así, en la parte de arriba. Ya después de hacer toda esa partecita, ya como pueden ver ahí está sin pintar, que esa parte, como les digo, batallé mucho. Y luego después de eso vamos a pintar. Ustedes lo pueden pintar como ustedes gusten. Pueden hacerlo como un café, algo así, que tiene espuma y como caramelo, no lo sé. Yo lo quise hacer de esta manera. Ahora, dejamos de lado los lápiz y vamos a decorar un cuadernito. Yo quería hacer un unicornio, ya que está tan de moda el unicornio. Vamos a utilizar un pedazo de cartón, pero que no sea tan grueso, que sea delgado. Vamos a cortar dos piezas de este dibujito. Para esto tienes que medir tu cuaderno y que este diseño quede un poquitito más grande que el cuaderno, para que no se nos vaya a notar tanto el cuaderno y se vea más el diseño. De este cartón vamos a tener que utilizar dos pedacitos. Luego de eso vamos a utilizar este fieltro, que esta telita se llama fieltro. Y vamos a recortar los lados para ir pegando esta telita. Y recortamos también los filitos, que es que nos va a ayudar a poder forrar muy bien las orillas y no se vaya a ver el cartón. Pero eso sí, ten mucho cuidado de quemarte, porque cuando yo hacía esto, de verdad que siempre me andaba quemando, pero espero que ustedes no se vayan a quemar. Bueno chicas, hacemos lo mismo aquí. Forramos las dos piezas, como pueden ver, iguales. Luego después de esto vamos a pegarlo en el cartón, en el cuaderno. Vamos a pegar aquí en el cuaderno. Y de aquí ya va a ser súper fácil, porque ya de aquí tenemos que ver cómo decorarlo. Yo agarré cosas que tenía, y la verdad pues para no estar gastando mucho. Alguna que otra cosita, a ver si habrán sido dos cosas que compré, que fueron las orejitas. Y creo que nada más, no me acuerdo qué más fue. Porque aquí el cuernito lo forré con la toalla, y el cuernito también pues lo pegué con silicón. Después del cuernito pues vamos poniendo las orejitas. Estas orejitas sí las compré, le quité nada más el ganchito que tenía atrás. Y para que se viera mejor, le puse las orejitas ahí. Aunque esto es un unicornio un poco raro, porque es amarillo. Pero bueno, pues no tenía este fieltro blanco, así que decidí pues cambiarlo y hacerlo diferente, ponerlo amarillo. Después como tenía bastantes florcitas por ahí, entonces agarré estas tres flores y las pegué alrededor del cuernito. Agarré un pedacito de toalla, y lo que hice fue como que disimular la parte de la trompita del unicornio. Y puse lo que es la toalla. Esto quise hacerlo para que tuviera como un bolsillito. Y ahora pues para disimular esa parte que no se nos vaya a estar abriendo, vamos a ponerle un pedacito de cinta. Después de eso también vamos a pintar, y bueno puedes hacerlo con un marcador, y si tienes fieltro negro también lo puedes hacer. Le hacemos los ojitos. Puedes hacerle cerrado, abierto, como tú desees. Bueno, lo que sea más fácil y más práctico para ti. Bueno chicas, y así de fácil terminamos esta manualidad. Como pueden ver, así es como quedaron mis lapisitos. Y estos lapisitos se los hice a mis hijas, espero que les haya gustado también el cuadernito. Bueno, lo hice con mucho cariño para ustedes, sé que no es la gran cosa, pero me esfuerzo cada día por ustedes. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima, y nos vemos. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!